¡Vamos a bailar el éxito, señores! ¡Que suena Mambalón! ¡Que suena Mambalón! ¡Supergrupazo La Tregua! ¡Pero cómo inicia! Jota.8 Trapatón y TV ¡Vamos a bailar! ¡Supergrupazo La Tregua! ¡Supergrupazo La Tregua! ¡Ven a ver, nos vemos! ¡Supergrupazo La Tregua! ¡Que suena, que suena, que suena, que suena! ¡C darkness! ¡Vira cómo a fe!! ¡Cumbiaooo! Sabrosa! ¡Salimos de casa! ¡Con intención de presentar visualización! ¡Como! El famoso Mario Parle C ¡Vamos a bailar! ¡Sota la banda de Jolibib배 y Gittàlengo! ¡Que suena Mambalón! ¡Supergrupazo La Tregua! Y toda la banda que faltó Y por favor Cariñito mí Sonaba que te machoaba La famosa organización Los tránsicos 08 El famoso Loco Kevin El famoso Parigus Estuelo Hernández El Uro Moy ¡Guau! Ay, qué rico Cariñito mí Para el perrito no lo vayas a pisar ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene papalos! Todos los niños en metal Se vamos animando y controlando Para el famoso Alex y famosa senilla El poderoso Edwin Y toda la banda El canelo ¡Que suene! ¡Guau! ¡Vamos a mandar señores! ¡Cuando la banda que ya nos acompaña! ¡Esto es! ¡El que suena mamalos! ¡Y ahora sí! ¡No te levantes ya presente! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡El Puflar! ¡He bien! ¡Y ahora mismo dice! ¡Vamos! 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 ¡Esto es! ¡Vamos! ¡Vamos! El famoso Charly Crimes, Loca Pica, Allí en el cielo, todo lo manda a los famosos. Ya nos acompañan los niños grandes, Jesús. ¡Guau! Lo hagan nosotros. ¿Qué? Ya nos acompaña la historia continúa. La famosa, el famoso, y mi amor de los Adeliz, el famoso Marvin, Isquimilpa, Carnalitos Sandineros. ¡Guau! ¡El Pufla! ¡Guau! 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 ¡Tanto pero seguro! ¡Pocos de los sinceros! ¡Organización chingosa! ¡Todos los famosos sean poderosos! ¡Tambi, Lili Martínez, famoso Perse! ¡Taleti, la pequeña Anaí, famoso Charly! ¡Y don de Pimpi! ¡Vento! ¡Programatización! ¡Programatización! ¡A, C, B, C, B, C, C, S, C, 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 C! ¡Y don de Pimpi! ¡Y don de Pimpi! ¡Capa pinche salud! ¡La cerveza fría, tequila caliente! ¡Organización! ¡A, C, 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 C! ¡O, D, P, C, 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 C! ¡Y don de Pimpi! ¡Ay, que dolor! ¡Dolo! ¡Cariñito mi, T, C, C! Hoy esta noche, toda la vida se podrá separar Dos cuerpos, pero nunca dos corazones Para mi gran amor, Laura Y parte del famoso Pulgarcito ¡Wow! Una copa de vino a buscar Esta pena que mata en los sal Una copa de chocotramizos ¿Está bien, papaya? ¿Dónde está la hermana? ¿Sí? Para el famoso Chico Yamaya Toda la grita del famoso Chochevix Aborto blanco De corazón Una copa de vino a buscar Esta pena que mata en los sal Una copa de vino La copa de vino a buscar Y ahora nosotros Una máquina de sabor ¿Verdad cómo dice? Para el famoso Marihua Mix ¡Marihua, marihua, marihua! ¡Y oh! Para... El cariño con buen respeto se gana ¡Vota el tiempo! Y hoy saludo Ya somos una familia Toda la muerda Organización Chicos Rodileros Reyes, todos los que amigos Raúl El mamá Zapate, Fernandita Nacho Hay una camisa Que suena Que la verdad es que no voy Soy un saludo Que la verdad es que no es el valor Cariñito mío Cariñito mío El ser uno de los japones Llegada a pétalo Cariñito mío Soñaba que no me soñeba El barrio más perro y son la verdad es que no te sientan Que nunca más volver Ya no se acompaña La Virgencita comienza a salir a las alturas Y de mi barrio Pérez Cero Y mi pequeña, el Cero Blipo Cholo Estime, con todos los patitos de arte Y ahora nosotros, bien ¡Es fuerte! ¡Guau! Entre en un mes, un famoso maizal Otro pincarral, el tránsito, Cero Magno Otro pincarcio, los famosos de los locos Y que más loca, y los rodillos de la Pérez Gracie, Gracie, todos los famosos Todos los famosos se ven los dos Vimos a ti, traje ¡Ay, que empujero, cariñito mío! ¡Ay, que empujero, cariñito mío! ¡Y ahora nosotros! ¡Ya que te marchaba! ¡Ya llegamos los únicos originales! ¡Ellos en metal! ¡Guau! ¡Vil, vil, vil, pufero! Blanco dice ¡Toda la banda de Tijuana! ¡Tijuana! ¡Es mío! ¡Tiao! ¡Ordans de dos, vil! ¡Se va! ¡La famosa banda de bandón! ¡Toda la gente de Inalgo! ¡Rico, Ché, Carmen y Omeci, Betano! ¡El Carlos Mordenón! ¡Toda la banda que faltó! ¡Guau! Una copa de un hilo para Esta pena que mata el marzo Trago un fantasma El famoso Pagis El famoso niño se metan Al Tepé Confirmando Para que sigan hablando las malditas perras Esta pena que mata el marzo Una copa de un hilo para Una copa de un hilo para Se va Agoniza Y el sabor de los huevos señores